Bueno, empezamos con el día 2, día martes 17 del Apocalipsis Now. Vamos a empezar con un poquito de extensión torácica, ¿vale? Vamos a calentar toda la extensión torácica. Primer ejercicio que vamos a hacer, me coloco el churete junto a las escápulas, ¿vale? Manos detrás de la cabeza y al coger el aire hago una extensión, ¿vale? Importante, talones lo más pegaditos del churete para que la cadera no se mueva y la fijemos. Y generamos esta extensión torácica, ¿vale? Podemos darle con el brazo a la altura de la oreja y generamos esta extensión torácica. Exactamente igual. Importante, al igual que hemos dicho, la cadera, importante mantener esta... la varilla cerca del esternón para que no hagamos una extensión de las cervicales, ¿vale? Segundo ejercicio. Me coloco de cuclillas. Incluso puedo tener el churro o me coloco en el suelo, ¿vale? Desde aquí genero una extensión torácica. Agarrando bien el suelo, haciendo por aquí aquí y bajamos. Hago la extensión y bajamos. Bueno, una vez que hemos hecho la extensión torácica, nos vamos a imputar las rotaciones. Tenemos opciones de la más básica, incluso de aquí del pecho. Primero, importante empujar con la mano contraria y generar esta rotación, ¿vale? Segundo, rotación. Así nos vemos también, implicamos al hombro, ¿vale? Y desde aquí, último, tocó el suelo y tocó el cielo. Tocó el suelo y tocó el cielo, ¿vale? Serían los tres ejercicios que tenemos de extensión. Y ya nos vamos un poquito a la movilidad en el plano frontal, ¿vale? Me pongo de rodillas. Con una mano voy a tocar el techo y con la otra voy a intentar tocar el suelo, ¿vale? Y hacemos una pequeña inclinación. A un lado y al otro, ¿vale? Cogiendo el aire cuando subo y hecho. Cogiendo el aire cuando subo y hecho, ¿vale? Y con estos ya tenemos los cuatro ejercicios de movilidad torácica. Bueno, segundo día. El día pasado ya hicimos los deadwood, ¿vale? Hoy vamos a dar un poquito más de intensidad y vamos a generar también extensión torácica y deadwood, ¿vale? Entonces me coloco en el churro, en la punta de la escápula, ¿vale? Voy a poner las manos detrás de la cabeza y como el otro día levanto las piernas, ¿vale? Y a partir de aquí genero las extensiones. Y lo mismo, como el otro día. Tú verás si puedes aguantar. Si quieres hacer extensiones con el deadwood, una mezcla. Incluso puedo hacer un brazo y una pierna. Brazo contrario, ¿vale? Los dos brazos, las dos piernas, tú verás. Controlando, lo mismo, el control sobre todo de la cadera. Y manteniendo un poquito de extensión torácica. Que no veas que la cadera se te vaya para adelante, ¿vale? Hay que controlar. Por eso en este, con los dos, es muy complicado porque se te va muy fácil, ¿vale? Siempre vamos a mantener una pierna en flexión porque eso nos va a ayudar a mantener la cadera en su sitio, ¿vale? Y los brazos hasta dos, tranquilamente, ¿vale? Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Nos vamos a ir un poquito a la inclinación. Como antes hemos calentado, cogemos un peso. No sé, lo que queráis. Una botella de leche, una caja de, bueno, una de cuacola, de agua, cualquier pesito, ¿vale? Un leve peso. Fijo la cadera, mano detrás de la cabeza y me dejo caer. Un poquito, inclinación, taca. Dos. Inclinación, tres. Importante que saquéis el movimiento desde las costillas, ¿vale? Que no se despate la cadera para ningún lado de la alfum. Tranquilamente, ¿vale? Tercer ejercicio. Vamos a ir a hacer uno de rotación. Asistida o resistida, ¿vale? Mira. Pongo la pierna derecha delante, goma en el brazo derecho, me la meto por detrás y lo coloco en el pie, ¿vale? Si yo roto por el mismo lado, me va a llevar a hacer la asistencia al movimiento, ¿vale? La goma me va a llevar a hacer una asistencia. Y así ya ganamos. Rolación, controlando la cadera que no se mueva y las rodillas simplemente mirando al frente, ¿vale? Podemos las manos aquí y las manos arriba. Uno y otro, ¿vale? ¿Estamos? Vale. Y nos queda el último. Vamos a hacer, ya hemos empezado un poquito con los rolling pate, ¿vale? Aparte también vamos a estirar y vamos a hacer la rueda superior, que se llama, ¿vale? Me coloco estirando brazos y piernas, ¿vale? Brazo derecho a la altura del techo. Voy a ir hacia el lado con el barrio, tuco del suelo y alargo. Es decir, alarga y esta mano alarga. Alarga y caigo despacito. Despacito. Para dar la vuelta, flexiona el brazo, subo. Voy a alargar. Quiero tocar el suelo y alargar. Quiero tocar el suelo y alargar, ¿vale? Importante de estos, fíjate que siempre haya una torsión. Que una torsión no me vale quedarme aquí en plano. Si no tiene que haber, una torsión. Y la sensación siempre de alargar. Alarga por un lado. Y ves la torsión, ¿vale? Que no vengas aquí. Que haya torsión. Primero que caiga el hombro, que caiga las costillas. Las costillas atraen la cadera y la cadera al pie, ¿vale? Pues ya tenemos el segundo bloque del segundo día. Va. Bueno, nos traemos el segundo metabólico del... Bueno, el metabólico del segundo día. Recordad que también se va a dividir en dos partes. Primero un metabólico de 10 minutos y luego un Tabata. El metabólico hoy será un Amrap, que es as many repetitions as possible. Eso quiere decir que en esos 10 minutos tienes que dar al circuito. Que te propongamos las máximas vueltas que puedas. Incluso puedes jugar si estás entrenando con alguien más. A ver quién hace más. Y pues luego alguien iba a decir paga el café. Pero igual mejor no que pague la compra del día siguiente o lo que sea, ¿vale? Entonces, cuatro ejercicios. El primer ejercicio, lunge, 20 con cada pierna. Varias opciones. Opción número uno, sin saltar. Opción número dos, podemos irnos hacia un power lunge. 20 con cada pierna. Segundo ejercicio, push-ups. Posición. Podemos elegir o de rodillas. Podemos utilizar las rodillas por detrás de la línea de caderas. O podemos utilizar las piernas elevadas. Con las rodillas en la línea de la cadera, bajar simplemente el tronco abajo y arriba. Con las rodillas por detrás de la línea de la cadera, la cadera también acompaña en el movimiento de la flexión. Y finalmente, con las piernas, pues el de máxima carga posible. Bien. Las manos se abrirán por fuera del ancho de hombros, ¿de acuerdo? Y fijaremos los hombros abajo y atrás para hacer las flexiones. Tercer ejercicio, las As. Podremos utilizar o un TRX para hacerlo y si no tenemos un TRX, pues unas gomas, ¿de acuerdo? Desde aquí dibujaré una A y tiraré hacia atrás. 16. Y finalmente, el último ejercicio, single leg, death lift a una pierna. O sea, ser Romanian death lift a una pierna. 10 con una y 10 con la otra. Estos cuatro ejercicios tendréis que intentar le dar el máximo número de repeticiones posibles. De vueltas. De vueltas posibles. Nos vemos en el siguiente día, que será el día 3. Bueno, vamos con el segundo metabólico del martes, día 17, ¿vale? Ya acordaros, vamos a hacer un Tabata que se consiste en 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso. 20, 10, 20, 10. En cualquier aplicación tenéis en el teléfono, en YouTube, tenéis todas estas canciones que podéis utilizar, ¿vale? Entonces, vamos a ir primero con planchas, con Tabs. Segundo, Drop, Squat, ¿vale? Tercero, vamos a hacer un puente de glúteo reactivo a una pierna. Y luego vamos a ir unos remos, ¿vale? Entonces, dale a la música. Volumen. Volumen. Tijero. Importante. Va. 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 suelo, ¿vale? De frenada, 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 y manteniendo con observación de la postura, ¿vale? Tercero. Primero con una de las vueltas, con la izquierda, volumen, vamos. Esto es lo que hemos estado diciendo antes de los puentes de glúteos, controlar con la cadera, que no se vayan las costillas, controlando, y lo he dicho, primera vuelta con una pierna, segunda vuelta con la otra, ¿vale? Venga, nos damos dos opciones, si tienes el TRX, ¿vale? Te doy con el TRX. Primera opción, si no tienes TRX, te doy con dos gómitas, ¿vale? Para traccionar por Decathlon, te flexiono, y aquí sí te doy un poquito de intensidad, ¿vale? Venga, importante, tanto en el TRX como en las gomas, generar una buena tracción y que los hombros no se gestionen hacia arriba, ¿vale? Sino que tengas una buena postura de hombros, ¿vale? Bueno, con esto sería el segundo metabólico del día del segundo día, ¿vale? Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!